Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico arroz con supremuslo de pollo vamos a proceder hoy de la siguiente manera para empezar voy a hacer un caldo de verduras que nos va a servir para hacer este rico arroz para ello pondremos lo habitual para hacer un caldo de verduras zanahoria, apio, trozo de chirivía, un trozo de nabo también voy a poner una cebolla pequeña partida un par de ajos sin piel añadiremos un poquito de sal y dejaremos de hervir unos 30 minutos mientras tanto pasamos a cortar a trocitos lo que es el sobremuslo de pollo el sobremuslo es una de las partes más tiernas del pollo por lo tanto hoy nos va a quedar un arroz bien gustoso una vez ya lo he cortado lo paso en una sartén ancha con unas 6 cucharadas de aceite a fuego medio añado un poquito de sal y dejaré que esto se vaya dorando añado aquí unos cuantos ajos para que le dé más sabor son unos ajos enteros y pelados añadiré ahora también unos cuantos tomate cherry cortando la parte de arriba para que de esta manera se nos vayan cociendo un poquito y al cabo de unos 5 minutos lo retiraremos y nos servirá como decoración han pasado ya unos 5 minutos los tomatitos en la sartén ya no tenemos el típico líquido que nos hace el pollo ya simplemente queda el aceite los tomatitos ya están un tanto dorados ya los podremos reservar y ahora ya a este pollo le voy a añadir una cebolla mediana cortada en juliana bien deselechada y ahora dejaremos a fuego bajo bien bajo que esta cebolla se vaya pochando junto con el pollo para ello añadiremos un poquito de sal para que nos llore mejor habrán pasado unos 10 minutos desde que he puesto la cebolla esto ha quedado bastante reducido de líquido por lo tanto ahora añado un cucharón del caldo que estoy haciendo de verduras y dejo que se vaya reduciendo a fuego lento si volvemos mientras tanto al caldo ya han pasado media hora ya lo tenemos listo simplemente tenemos que colarlo aprovecharé algunos de estos vegetales que han hecho este caldo para triturarlo todo y para que nos quede un caldo más contundente con un brazo triturador trituramos todos estos ingredientes y una vez triturados los volveremos a pasar por un colador y nos va a quedar un caldo fantástico volviendo a la sartén con el pollo puedo ver que ha absorbido casi todo el líquido todo el caldo que había puesto y añado otro cucharón del caldo para que siga la cocción pasados 8 minutos más el caldo se ha vuelto a reducir se ha vuelto a absorber y se puede ver que la cebolla casi ya ni se nota ahora es el momento ya de añadirle 200 gramos de arroz exactamente me parece que le he puesto 180 gramos que serían unos 90 gramos por persona de arroz mezclo bien y dejo reposar unos 5 minutos pasados estos 5 minutos voy a cubrir el arroz con el caldo que teníamos preparado que tengo preparado fantástico caldo de verduras y a fuego medio que esto empiece a hervir mientras tanto voy a preparar una picada con un ajo también añadiré unas cuantas avellanas y a esta picada le pondré dos dedos de vaso de vino blanco una cucharada de pimentón dulce y un cucharón de caldo y una cucharada de verduras y una pizca de sal trituraré bien estos ingredientes y lo reservo para su momento el arroz ya hace 8 minutos que está hirviendo ahora ya lo pondré a fuego bajo y ahora es el momento de añadir esa picada que habíamos reservado mezclo bien y esto le va a dar un toque super especial a este arroz habrá estado este arroz hirviendo durante unos 14 minutos ya podemos parar el fuego añadimos la decoración dejamos que coja calor este tomate y al cabo de un rato ya podemos hervir y cocineras y cocineros del mundo ya tendremos listo y preparado este rico arroz con sobremuslo de pollo espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha, mucha, mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy enseña más la austeridad que la universidad